Hola amigos de youtube hoy les enseñare un tutorial rapido de una oferta de google que salio sobre que ganamos un tera gratis por rediseñar en google le explicare que es eso, vamos a nuestro navegador y escribimos google max, entonces en esa parte donde es que tenemos que hacer la contribución y rediseñar para que así podamos ganar un tera de espacio por dos años en la cuenta de google que sería muy interesante tener un tera ya que entramos a nuestro google map, le damos donde esta esa frecita que es el menú y le damos a donde dice tus contribuciones aquí nos aparecerán ciertos lugares donde hemos visitado y estrellas entonces aquí le daremos a ese lugar y yo pondré por ejemplo cuéntanos tu experiencia yo pondré la importancia de ese lugar pondré las críticas que pienso de ese lugar y cosas positivas de ese lugar y cosas positivas de ese lugar de donde me está pidiendo también podemos poner nuestra opinión sobre un lugar o subir fotos de un lugar que queramos y ponemos ese lugar y así ganaremos puntos y cuando tengamos 12 puntos que valen las estrellas como pueden ver eso al acumularse y por la cantidad de comentarios que hagamos eso va a hacer que nosotros ganemos lo que es un tera de espacio en la nube se ve sencillo pero es un trabajo alto yo no he empezado pero comenzaré para ganarme mi tera porque dudas o inquietudes por favor preguntarla y estaré aquí para responderlas